Mario, este, bueno, lo que hemos comentado de nosotros es de cómo íbamos a hacer con el profesor. Este, habló algo así, pero al final dice que lo damos en el baño. No, no, no. Hagamos una sola propuesta. Mira, yo les puse un panorama. Si. Yo soy un cliente. Si. Y yo como cliente tengo un millón de colones, máximo millones de cientos de colones. Y a partir de ahí, yo tengo una sala que ya le tiene el tamaño, las dimensiones. Y, este, soy muy delicado para el video, soy muy delicado para el video. Eh, ¿qué otra característica del video? No, pero usted no dio el contrario. A usted le gustaba el terao vivo fino, le gustaba toda esa tabucha. Sí, exacto. ¿A usted le gustaba muy buena música y buen video? Mira, profe, lo que nos vemos ahí, más que todo, no de acuerdo. Y, efectivamente, es que la solución para usted, que lo hicimos, le vamos a proponer dos, dos o tres opciones. Ah, mentira. Eh, la primera es una Sony, es un Sony, ya que ahí ellas tienen el precio, más o menos. Por sus dimensiones que usted nos dio, eh, son cuarenta metros cuadrados, es una sala de dimensión grande. Bastante. Entonces, eh, sería de cuarenta y dos pulgadas en adelante, ¿verdad?, mínimo. Ah, eh, hay opciones, ahí, digamos. A usted le gusta el Sony. Este, ¿cuánto sería? Esta es cada uno de, de cuatrocientos nueve mil, de cuarenta pulgadas. ¿Eso sería una opción? Sí, esa es una LCD, de mil ochenta. Mil ochenta P. Dice que es de mejor avanzado, de avanzada contrasting, cinco modos de seno, y ajuste de brillo. Ahí, digamos, eh, eh, si usted le gusta el video, y todo, sería que, eh, se le puede apostar por una cantidad. O un Blu-ray, que ya le mejoraría el funcionario, la resolución, ¿verdad? También, pero ya ahí se le dirían los costos muy elevados, ya pasaría en mil doscientos. ¿Vos tenés las opciones? ¿Verdad? Se le diría, ¿verdad? Listo. Se le diría con... Una Samsung B. Una Samsung B. Sí, se le diría, claro. Plasma. Un plasma de cincuenta pulgadas. Con un Hot Tether, o un Blu-ray, que le daría la... Que le daría la parte de plasma, que le daría la solución, ¿verdad? Sí. Y la que le daría a uno, este, no, eh, si en Huawei. Ya, exacto, porque me ayudaría con... Sí. Las características de este Samsung es... Que es HD, en 720p, es en 3D, es una de las más bienes. Tiene para dos hinchadas en HDMI, y los cubos en... Y el precio están 618. No, 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 pero le gusta la Sony. Y lo ordenamos... No, no, lo que pasa es que... No, no, lo que pasa es que... No, no, lo que pasa es que... Exactamente. O sea, el segundo es que... Él es muy aficionado al video, y le gusta mucho... O sea, se minimizan mucho las características. O sea, y con eso... Le estamos aumentando... El tamaño de la pantalla, que se vería mucho mejor. Sin las características. En 40 metros cuadrados, se vería mucho mejor. La verdad. Este... Aparte que... Eh... Complementaríamos con el millón que tiene. Un buen... Un tigre, ya sea un... Un... Un tigre... Un tigre... Un tigre... Un tigre bueno... Un tigre bueno... Un tigre... 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 Pero... Pero por ese precio que usted y yo... O sea... Vieron esas dos pantallas... Ajá... Y nosotros que ingresamos a una... Alguna tienda a ver los precios... Que era en Costa Rica... Pero... Así, digamos... A Citerio, a Carto... Y digamos... El... El... El 40 cuadradas... Podemos conseguir... Tal vez una de 50... Tal vez se le puede subir el precio... No sé qué... Unos 200 millones más... Y ya serían... 628... Si... Entonces... Entonces, generan 400 o 600 a veces el cliente que quiera, si le interese la opción. Entonces, se puede conseguir un buen tipo de color, que es muy bien, sin muchos. Y se le puede mantener el siguiente la marca. ¿Solo escuchamos dos colores? No te lo escucho. También existe una que estamos viendo, Panasonic. Tiene clasmas con características muy parecidas a la Samsung. Bien, entonces, a modo de conectividad, a modo de buena imagen, a modo de otro montón de preguntas que les puedo hacer. Bueno, les puedo hacer preguntas ahorita. Primero, pensaron en la televisión digital. Hay un televisor aquí en la Sony, en la página de Sony, que es un 3D. Dicen que viene con un continuo de Blu-ray y con sonido de tercera emoción. ¿Eso? ¿Eso? En el precio, ¿cómo dices? Entre el precio. El precio. ¿Y el tocar? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso en el precio? Es más, si pero a la realidad tenía visión digital, se le sumiría el precio porque tenía una pantalla por combate de Brasil Son las 8 y 10 minutos, vamos a cargar Rattles, voy a apestar el panel y me van a diseñar entre todos algo De lo cual yo digo, no importa invertir un poco más del millón, ahí podemos hacerlo, pero con las características de la sala que les dije Pensando en conectividad, pensando en la señal, pensando en la parte interactiva, que es lo que me gusta, que es lo que hay Cuantos conectores HD tiene, cuantos conectores de definición, que vamos a conectarle, que más o menos precio tiene Pueden usar internet, pueden manejar más o menos, pero que me definan, en su todo, una bien bonita, una buena sala de televisión En la cual yo pueda ver películas, pueda usar internet, pueda ver televisión digital, que ya está abierta Pueda escuchar una, digamos, cuando yo tenga televisión por cable, entonces, que yo ponga, que yo pueda escuchar solo música clásica en ese lugar todo ese día Entonces, solo pongo la estación digital de música clásica y escucho música clásica, ¿verdad? Tienen que pensar en quién me va a arreglar este servicio, en cómo va a ser la forma que me va a arreglar este servicio, en cuánto me va a salir mensualmente Resoluciones de la pantalla, el tamaño de la pantalla, la forma, no importa precio, al menos, ¿ve? Pero eso sí, que van de un millón de colones, un medio, ¿ve? Entonces, tenemos que, nada, les doy media hora, para que nos muestre algo que verdad nos ofrece, ¿ve? Lo que me dijeron está bien, les critico lo siguiente Ponemos un Blu-ray en una pantalla de 720p, se desperdició el Blu-ray Sí, es la plana que yo te decía Pero aumentamos, aumentamos el tamaño de la pantalla, ¿sí? Entonces, aumentamos el tamaño de la pantalla, que sea mismo, la resolución también está bueno lo siguiente Sí, no tiene característica, ¿ve? Que diferencia en una de unas... Eso es lo que estamos hablando con Mario, digamos, Mario me dice que esa fue la plana Sí, en un lado, pero dependiendo de la resolución Unas son HD y otras, y otras no No, no, no... Sí, es un milagreo, ¿cuál es lo que pasa? Sí, es un milagreo, ¿cuál es lo que pasa? Sí, es un milagreo, ¿cuál es lo que pasa? Dos propuestas, una en cada pizarra Vamos a buscar primero No, vamos a buscar primero Preocupan, si hay ahí está la computadora Mucho de todos Mucho de todos ¿Puerte todos o si lleguen dos? Mejor es dos para las dos propuestas Ahí No sabemos cuáles se acaban Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¿Qué tienes aquí? Ah, para quemar las películas Yo, ¿cómo? Cierro, ¿más? Ahí, sí